Miren, desde qué latitud vienen a ver al Bayern Fraun a Monterrey. Desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México. Correcto. Ok, ¿desde cuándo son aficionados del conjunto bávaro? Cuéntenme, ¿cómo surgió esa pasión? 2010, digo, me empezó a gustar a partir de partidos que empecé a ver. De hecho, cuando empezó a juntar bastante bien a esa Champions, que perdió desafortunadamente contra el Inter, pero bueno, me empezó a gustar y me empecé a meter mucho hasta el grado de que aquí estamos. Inter, Chelsea, ese tipo de partidos en la Champions. Yo, desde el Mundial que perdió Alemania contra España, la verdad es que me empezó a gustar mucho cómo jugaba Alemania y en esos momentos el equipo estaba conformado, la mayor parte, por el equipo del Bayern Múnich y de ahí nació mi pasión por ellos. Entonces, bueno, obviamente estamos hablando del tema bávaro, pero hoy vamos a ver a algunas de las mejores jugadoras del mundo. Georgia Stenway, estamos hablando de la campeona de la Eurocopa y las subcampeonas. ¿Cómo tomaron la decisión? O sea, supieron del partido y vamos a ir a Monterrey, sí o sí. Así es, gracias al Club del Bayern que tenemos, el Bandeclubs ahí en la Ciudad de México, porque nos hemos entrado, hemos hecho varias actividades, entonces la verdad es que nos han volteado a ver. Entonces, justamente por eso nos avisaron que iban a venir las chicas aquí a Monterrey. Y tomamos la decisión de venir a apoyarlas, porque al final el día, aunque sí, la verdad es que el tema del Bandorín nos nace también el amor a ellas también y poderlas apoyar. O sea, el Club Bávaro tiene contacto con ustedes directamente. Se podría decir que son el grupo oficial de animación de México. Así es. Ok, ¿y cuántas personas conforman este grupo? Somos más de... 187. 187, es que también tienen que ver esto. Miren el chaleco que tienen ellos, Ciudad de México, todos los parces, todo lo que tienen. Y todo ese grupo viene a alentar al Bayern, miren nada más, miren nada más. Diseño propio del partido. Ok, perfecto. Y bueno, obviamente creo, quiero entender que también siguen en la Liga MX Femenil, que es lo que esperan mañana. O sea, Tigres, el equipo más ganador del campeonato, ¿qué es lo que esperan mañana? Es un partido bastante apretado, creo yo. La verdad es que las chicas de Tigres son muy buenas. Pues no hubiese sido campeonas, pero pues también las chicas del Bayern, la verdad es que también van a dar mucha batalla y yo creo que va a ser un partido muy, muy apretado. Ok, ya por último, tal vez no se da el lleno, pero obviamente va a venir mucha gente y se dice que la afición de Tigres es la más fiel en la Liga MX Femenil. ¿Están conscientes que van a ser ustedes contra todo este monstruo? Así es, totalmente de acuerdo. Pero el fan club es grande, entonces también nuestra voz se va a escuchar. Y siempre en pro del crecimiento del fútbol femenil, ¿no? Por supuesto. Exactamente.